Música Seguimos con nuestra Vuelta a España Hoy nos toca Nueva Ciudad que es... La sexta es Valladolid Música Nada más, a salir de la estación te encuentras Campo Grande que es un parque enorme Tiene muchas actividades, nos acabamos de encontrar una que es Duendeando por Campo Grande Donde un duende le explica a los niños cosas sobre los árboles, sobre los pájaros Súper divertido, así que vamos a dar una vuelta por este maravilloso lugar Para relajarnos de este viaje y ver pavos reales como ese que estoy viendo enfrente mía Abre, abre tus alas Música Música La ciudad se puede recorrer también el bus turístico Dura Una hora, se puede recorrer el viernes, sábado y domingo Y bueno, nosotros como comemos mucho, queremos perder un poco de peso Entonces vamos a pasear Música 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 Habías escuchado algo sobre los semáforos inteligentes Pues aquí en Valladolid los hay Están aquí, los veréis iluminados Que cuando hay mucha gente aquí, pues da igual los coches, da igual lo que sea Corta un baile, que pasa la gente Y se cambia el semáforo Curioso, me parece Curioso Música Bueno, como hemos dicho que no vamos a usar el bus turístico Porque queremos perder un poco de peso lo que hemos comido todos estos días Y mira que gracia nos hizo En Plaza Mayor hemos encontrado esto que pone Caminar es bueno y te cuenta calorías De un punto a otro Cuántas calorías estás perdiendo caminando Música Música Vale, yo os voy a dar una chuche ¿Vale? Cuando la tengáis en la mano tenéis que ponerla ¿De qué pensáis que es? Sí, se ve esa o esa Pues no Mía, mía Mía, o bueno pues sí Música 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 Seguimos con nuestra caza de vinos En la Vindoteca Señorita Mala Uva de Valladolid Tenemos aquí unas copas que se llaman copas ocultas Que bueno, que se trata de adivinar El tipo de vino hay aquí dentro Con el sabor sin necesidad de verlo Música Música Rosado El rosado yo ya he dicho blanco No, tinto Tinto Rosado Música Música Y por ser la peor catadora de Polonia, de España y del mundo mundial Bueno, tengo que beber más vino y goler y probar Y aprender y aprender de todo Bueno Bueno, ahora toca tomar unos pinchos en un restaurante que no sé cómo ha dado En el restaurante Ángela Y a ver qué tal Vamos a entrar que aquí lo tenemos Música Bueno, yo estoy flipando con la presentación de los pinchos que... Y eso cómo se come No sé Pues mira, ubicas un poquito el cucurucho para que salga la vinagreta encima del pez espada Música 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 Bueno, ya no sé, después de esta semana creo que no voy a comer nada de nada porque todo está buenísimo, buenísimo Pues seguimos con nuestra visita y algo sorprendente os voy a decir, Valladolid tiene playa Sí, tiene playa, una playa fluvial que veréis aquí detrás Donde puedes venir, bañarte, tomar el sol Incluso, incluso también hacer un paseíto en barco por el río O sea que hacer cosas hay muchas que hacer Bueno, se acaba nuestro día en Valladolid Ahora vamos a tomar unos pinchos Sí, vamos a tomarnos una zona que nos recomendaron que es la Plaza Mayor y alrededores Y vamos ahí a un par de bares Y después vamos a tomar algo igual en Plaza de Coca Donde también hay mucha gente ahí siguiendo Sí, ahí puedes tomar unas copichuelas y tal Cosa que no vamos a hacer nosotros, no mientas porque tenemos a la niña Eso a ver, igual no sé ¡Gracias! Cuau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.